Hola que tal bro, yo soy Maxi Tuning y estamos en este nuevo video esta vez de Monster Legend Primero que nada bro, agradecerle a todas aquellas personas que ayudan al canal Como siempre digo, si no fuera por ustedes bro, este canal no se haría conocer Así que muchísimas gracias También pedirte bro, que si estás viendo este video por favor me ayudes con un like También excusarme bro, porque no he podido adelantar bien los monstruos de la isla Y tampoco he podido hacer esos directos que tanto nos encantan Así que perdón por eso bro Al final del video enviaré los saludos a las personas que le dieron me gusta Que comentaron o compartieron el video anterior en la página de Facebook Igualmente si tú quieres ganarte un saludo bro, solo debes darle me gusta Comentar o compartir este video en la página de Facebook Y bueno bros, dejando ya la charla de un lado Los dejo con el video de Capitán Legends del 1 al 90 Y nos vemos al final del video ¡Mario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero se hayan entretenido con el video. Y voy a enviar saludos esta vez a las personas que comentaron el video. O no mejor a las personas que le dieron me gusta. Que veo que fueron más personas. Así que voy a enviar saludos a todas estas personas bro. Porque son ustedes los que hacen que este canal se dé a conocer. Así que muchísimas gracias. Y bueno trataré de mencionarlos un poco rápido bro. Puesto que son 132 personas. Quiero mencionarlos a todos. Así que un saludo para Juan Ábalos. Muchas gracias Juan por tu ayuda. Un saludo para... Para Ramiro Seneise. Para Cristian Rodríguez. Para Salvador Alonso. Para Adonis Blanco. Para Tanan Topexon. Para Ángel Delgadillo. Para Ángel Delgadillo. Para Harviz Clary. Para Navarro Farcan. Para Brian Antonio Herrera. Para Emanuel Álvarez. Para Cristian Alejandro. A ver Cristian Alejandro. Para Jael Rivera. Para Adrián Rodríguez. Para Diego Mendoza. Para Juan David Jurado. Para Víctor Ayala. Para William Alves. Muchas gracias a ustedes bros por la ayuda. Y un saludo para... Rigoberto Reyes. Para John Quirós. Para Zacot Adán. Para Ricardo Alejandro. Para Xavis Ba. Para Gilberto Pineda. Para Lian Uriel. Para Mariano Armando. Armando Jaleo. Para Leo Caro. Muchas gracias a ustedes bros. Y un saludo para Diego Rodrigo. Para Leonardo Benetre. Para Gustavo Massini. Para Manuel Pérez. Para Marcelo Labra. Para Eric Fernando. Para Edinson Leonardo. Para Alejandro Gandarilla. Un saludo para ustedes bros. Y un saludo para Mauro Martínez. Para Afonso Tomán. Para Juan Sinero. Para Ángel García. Para Ángel Mauricio Nexaul Coyut. Nexaul Coyut. Un saludo para ustedes bros. Y perdónenme si no menciono muy bien algunos nombres. Pero no estoy muy familiarizado con ellos. Y un saludo también para Albert Rodríguez. Para Eduardo Garci. Para Daniel López. Para Fabricio Taípe. Para Rommel Andrés Suárez. Para Luisiano Villarruel. Para Jonathan Tun Zúñiga. Para Jorge Alonso. Para José Manuel Antonio. Para Fran Córdoba. Para Matías Gómez. Para Kevin Casas. Para Jair Caceres. Para Anthony Medina. Para Víctor Hernández. Para Ferdinand Conza. Para Ángel Pacheco. Para John José. Deseo un saludo para ustedes bros. Y un saludo para Víctor Aldair. Para Jordi Soria. Para John Carlos Batú. Para Eliott Almeda. Para Josué Moreno. Para Jesús Ríos. Para Ángel Daniel Domínguez. Para José Leonardo. Para José M. Gómez. Para Emanuel Vallas. Para Muchachito Rivera. Para Eric Escobedo. Para Ángel Leonardo Olea. Para Diego Saba. Para Daniel Martínez Alcalá. Para Adrián Herrera. Para Sawyer DGN. Para Carlos Zúñiga. Para Gali Molinero. Muchas gracias bros. Y un saludo para ustedes. Y un saludo también para Alex Pérez. Para Francisco Javier Huerta. Alejandro Pérez. Jorge Antonio. Samuel Arevalos. Jacob Cavadit. Richard M. D. C. Bruno. Pablo Salas. Rodrigo Reyes. Oscar García. Roger Alejandro. Un saludo para ustedes bros. Y un saludo para. Danfer Gutiérrez. Johan Nonato. Alejandro Zapata. Edgar Antolin. Anderson Omar. Juner Vargas. Luis Ángel. Des DSG. Carlos Galicia. Carlos Galicia. Alejandro Casas. Un saludo para ustedes bros. Y un saludo para. Daniel Reyes. Monster Legend. Jonier Casayas. Cristo Fernando Ceballo. Que siempre me estás apoyando. Muchísimas gracias Cristo. Y un saludo para ti. Jonathan Cruz. Jonathan Cruz. Miguel Rojas. Yair Díaz. Gugo. Shainer. Antonio Rodríguez. Alan Díaz. Yair Jere Domínguez. Carlos Fernández. Agustín Godoy. Carlos Daniel Quesada. Un saludo para ustedes bros. Y un saludo para. Sebastián Durán Araguis. Ed Eder León. Fernando Resediz. Gabriel Nexiu. Manuel Aliaga Santana. Cristian Chinchay. Brandolin Plomares. Julio César Vázquez. Andrés Bermeo. Josué CSB. Brian Muxel. Julio Castrejón. Ángel Ezequiel. Kevin Gu. Kevin Wu. Miguel Lizano. Coronel. Gary Mesoñe. Mesones Ocaña. Julio Silva Cruz. Muchas gracias a ustedes bros. Y un saludo también para. Alexis. Barberi. Alexis. Barberi. Un saludo para ustedes bros. Y con Alexis terminamos. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. En realidad. Todas las personas que ayudan al canal. Estoy muy pendiente de sus comentarios. De todos los consejos que me dan bros. Así no les respondo a uno a uno. Como les repito. Pero trato de estar pendiente de todos ustedes. Así que muchísimas. Muchísimas gracias. Recuerden que yo soy Maxi Tuning. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.